La Mastología Mamaria de Alitus Imágenes Dudosas es bueno que un mastólogo que para algo estudiado nos vaya siguiendo. Hay veces que la noticia no es buena y hay que operar. Hemos hablado, presentamos el tema de la cirugía oncoplástica mamaria. ¿Esto quiere decir que cuando se va a intervenir a una paciente va a haber un cirujano plástico también en la sala de operaciones? No, en realidad no, Silvina. Mira, si yo quiero definir lo que es la cirugía oncoplástica en la mama, es aplicar técnicas de cirugía plástica a la cirugía oncológica. Y inclusive también no solamente a la cirugía oncológica, no necesariamente una mujer tiene que tener una enfermedad mamaria maligna para ser operada de esta manera o estas técnicas. Así que si la patología que la paciente tiene es benigna o maligna, es una forma de operarla, es una forma de enfocar, es una forma de mirar al tipo de cirugía, cómo la voy a hacer, cómo voy a poder acceder a la enfermedad y darle una solución, más que otra cosa. En realidad no necesariamente necesito un cirujano plástico. Pero se necesita una muy buena mano, por lo menos por lo que yo leí en el informe, que son varias técnicas posibles para que una mujer no se encuentre sin un seno, en caso que no sea absolutamente necesario. Por lo que yo estuve leyendo, hay muchas y variadas técnicas que no son para, bueno, no parecería que las puede hacer cualquiera. No, en realidad, bueno, tiene que ser una persona, un cirujano que esté formado en hacer distintas técnicas de cirugía, sea reconstructivo o no. No necesariamente, te digo, lo repito, no necesariamente un cirujano plástico. De hecho, a veces los cirujanos plásticos tal vez no tengan tanto entrenamiento como otro especialista. Quizá en el caso mío, bueno, yo realizo cirugía reconstructiva, así que no es necesario en forma absoluta la presencia de un cirujano plástico. Bueno, ¿en qué caso se puede? En el mismo acto operatorio, en que se extirpa, vamos a un tema oncológico, en que se extirpa un tumor, un cuadrante o lo que fuere, ya, o la mama completa, ya estar previendo el tema estético. ¿En qué caso se puede o se debe hacer en ese mismo acto operatorio? Mirá, yo estimo que el enfoque ese tiene que ser desde, inclusive antes de operarla, la paciente. Yo tengo que orientarme en cuál es la patología, el tamaño de la lesión que tenga, las características de la mama. De esa manera, yo puedo realizar una cirugía, sea por algo benigno o maligno, adecuada, tratando de hacer un enfoque o una solución oncológica, pero con un enfoque cosmético. Si es una cirugía donde se conserva la mama, la mama pueda ser conservada en forma adecuada, con una buena cosmesis en cuanto a su resultado. Y si es necesario extirpar toda la mama, pensar en la gran posibilidad de darle a ese paciente, que es una reconstrucción. ¿Y qué tipo de reconstrucción es? Las reconstrucciones básicamente se realizan con tejidos propios o tejidos no propios, que son las prótesis y expansores. Las prótesis, o sea, si uno quiere, bueno, por ejemplo, un expansor, se coloca el expansor, eso durante un tiempo se lo mantiene insuflado, da una forma, la forma de la mama, y luego es reemplazado por una prótesis. De paso lo comento, son prótesis especiales, prótesis para reconstrucción, prótesis que tienen determinada forma. Y después están las reconstrucciones que se hacen con tejidos propios, o sea, músculo, piel. Me impresionó bastante eso de un músculo dorsal. Sí, es un músculo que está en la espalda y uno lo que hace es trasladar el músculo ese junto con un poco de piel y grasa que lo recubre y lo colocó hacia adelante en el lugar donde antes estaba la mama. ¿Y eso se puede hacer en el mismo acto operatorio o se difiere de alguna manera? Las dos posibilidades están. Si yo planteo qué es lo ideal, lo ideal es la reconstrucción siempre en forma inmediata, sea con el método que sea, pero inmediato, porque el resultado cosmético siempre es superior, le evito al paciente una segunda visita al quirófano. Entonces, de alguna manera, si es posible, hay que tratarlo de hacer en forma inmediata. De hecho, el paciente... A ver, yo no tengo que olvidarme que estoy hablando de que a una mujer le voy a sacar un órgano tan importante como es la mama. Y si yo en el mismo momento en que lo extirpo puedo darle la posibilidad de que vea su enfermedad con una posibilidad de mejora y además una mejora cosmética, creo que lo merece y corresponde hacerlo en el momento. Fíjate cómo cambió eso, porque yo viví la época en la cual cirugías mucho más radicales de mama y el concepto en ese momento era hacer la cirugía reconstructiva a posteriori, en un segundo tiempo, que la mujer lo iba a aceptar siempre mejor porque había visto lo que era la cirugía. Entonces, lo iba a aceptar mejor eso, en cambio, cuando uno lo espera en forma directa... Claro, pero era, no te digo perverso, pero era una cosa como diciendo, vos te vas a ver mal, te voy a mejorar un poquito, vas a estar peor que al principio, pero por lo menos lo vas a aceptar mejor. Y todo eso hoy en día, trabajando con la paciente y hablando y explicándole bien cómo va a quedar y con lo que se va a encontrar, es una forma de encarar todo en forma directa, porque una vez que está todo cicatrizado, después someter de nuevo a todo eso es, como dice Juan, un tema complicado. Sí, técnicamente es preferible hacerlo de forma inmediata y aparte de eso que decía Sergio, es decir, es como que si yo a una paciente, ya bastante ese paciente tiene con su diagnóstico y su tratamiento, yo no puedo pretender decir, bueno, fíjate cómo quedaste para después que yo te voy a dejar mejor. No, en realidad, claro. Igual el porcentaje de gente que llega a la extirpación total ahora es mucho menor que antes, volviendo también al pasado. Antes, bueno, muchas veces... Había una cirugía, bueno, la mastectomía radical que sacaba los músculos, sacabas todo y era una cosa que hoy en día es una rareza, si es que existe. Sí, hoy en día la mastectomía radical no se realiza. Las mastectomías que hacemos conservan, de hecho, los músculos, no los extirpamos más. Y por otro lado, somos muy puntuales en la indicación. O sea, si yo indico o se indica una mastectomía es porque la lesión es muy extensa, abarca todo el órgano, gran parte del órgano, o bien es incompatible el órgano que voy a dejar con una cuestión cosmética. A una persona, si yo tengo que extirpar media mama y pretender dejar media mama, es una cosa aberrante, ¿no? Desde lo cosmético no tiene sentido. Claro. ¿Hay avances en esto de los téticos? ¿En los últimos años se avanzó mucho? ¿Los extensores son todos iguales? Claro, no, no, son diferentes y, bueno, son mucho mejores ahora que en un principio. Ahora tenemos expansores que tienen forma de mama, son lo que se llaman anatómicos, hay distinta variedad, distintas formas. Que se charlarán en cada caso, que por ahí no viene el caso ahora. No, exacto. ¿Pero toda mujer podrá realizarse una reconstrucción mamaria o habrá algún caso en el que no? En general diría que prácticamente todas las mujeres pueden realizarse una reconstrucción mamaria. Creo que casi todas, por lo menos, prácticamente casi todas las mujeres podemos ofrecérselas. Creo que lo merecen, por sobre todas las cosas, merecen esa posibilidad. Y, bueno... Se charla en cada caso. Es para hablar, Lucía. Hablando de hablar y de la interacción, ¿no? De la interdisciplina. Aquí se habla muchas veces de la preservación de la fertilidad cuando hay un diagnóstico de un, por ejemplo, oncológico, en este caso, un cáncer de mama. Se da en mujeres jóvenes. Nos gustaría pensar que no, pero sí se puede dar en mujeres que todavía pueden pensar en tener un hijo. ¿Cómo reacciona el médico que recibe a la paciente con un diagnóstico oncológico cuando del otro lado hay, bueno, una propuesta de hacer algo para preservar su fertilidad futuro? Mira, todo lo que planteás, lamentablemente, nuestras consultas cada vez es ver gente más joven con este problema. O sea que, es como que si uno dice la posibilidad de ser mamá y de tener una lesión maligna de mamá es como que se está encimando ese grupo de edades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué planteo le hago a ese paciente? Yo creo que hay que hablarlo mucho con el paciente. Bueno, a vos te toca que trabajás en hálitos, ¿no? O sea que debe ser mucho más sencillo que tengas esta información, no solo la información, sino el deseo de ayudar a una mujer porque es lo que se respira cuando uno entra a hálitos. Me pregunto si será lo mismo cuando un oncólogo no está en un ambiente donde se prioriza eso, ¿no? Sí, por ahí quizá estando en hálitos es como más simple y uno es como que ese tema está presente en el ambiente. Entonces, sí, lo que se hace es hablar con el paciente y explicarle los riesgos que va a correr con un tratamiento de quimioterapia en cuanto a riesgos, en cuanto a lo que es fertilidad. ¿Y qué se puede hacer en un caso como eso? Si una mujer joven con diagnóstico de cáncer de mamá, ¿el tiempo la corre? ¿Tiene que operarse primero? Nosotros hemos visto, por ejemplo, paciente de 25 años, se piensa enseguida en preservar su fertilidad, evaluarla y es una mujer joven con falla ovárica temprana. De ahí es eso que uno pregona, de que uno puede llegar a saber de acuerdo a la edad cómo está su reserva. Entonces, ahí uno tiene que evaluar con el mastólogo la situación particular de ese problema, el tiempo que tenés para hacerlo y la reserva reproductiva que tiene la mujer. Y esto es para mujeres que tienen una edad en la cual todavía se pueda pensar en tener algo que pueda ser criopreservable. Pero hemos visto también mujeres de 25 o 28 años que vos ves los ovarios y podés punzar esos micro folículos para obtener óvulos inmaduros y trabajar a la par sin estimular los ovarios. Y lo más importante es que al día de hoy tenemos esquemas para estimular los ovarios que no producen un aumento importante de estrógenos porque se maneja de tal forma que tiene antiestrógenos, se obtiene la respuesta ovárica pero sin una subida de los estrógenos que puedan llegar a perjudicar a un tumor que la mayoría de las veces es hormonodependiente. Es decir, las hormonas pueden llegar a acelerar. Claro, si uno piensa que le van a dar tamoxifeno a una mujer para que no produzca hormonas si se piensa en estimular, entiendo que algunos médicos no quieran hacerlo pero no sé si todos están al corriente de que hay técnicas que no aumentan. Claro, y trabajando en conjunto porque por ejemplo, la mujer empieza su primera serie de quimioterapia y ahí no es que se acabó todo ahí uno puede seguir trabajando todavía para tratar de recuperar óvulos. Es decir, es una evaluación particular de cada caso que inclusive a veces hasta podés llegar a recurrir a la preservación de tejido ovárico si es que uno no quiere estimular. Está el tema si llegase a tener micrometástasis pero bueno, la idea futuro es que quizás algún día se sepa cómo madurar en el laboratorio esos óvulos inmaduros y la cosa cambia. Juan, ¿qué novedades hay en cuanto a diagnóstico y tratamiento? La sensación que uno tiene es que ahora todo es más a medida del paciente, ¿no? Mira, dentro de lo que es diagnóstico una de las cosas que ha aparecido hoy en día es todo lo que es la clasificación molecular de los cánceres de mama eso en realidad hay básicamente dos métodos un método que se hace con tejido en fresco o sea, no se lo puede pasar por formol o no se lo puede fijar en parafina y hay otro método que se hace con tejido ya fijado en parafina entonces, las dos posibilidades existen nosotros en Argentina lo que ocurre que tenemos que enviar, sea por un método o en otro enviar el material al exterior y en realidad, bueno ahí se nos empiezan a complicar inclusive los tiempos tiempos de espera, ¿por qué? porque yo al paciente, ¿para qué me sirve esa clasificación? para saber si voy a hacer o no determinado tipo de tratamiento con quimioterapia entonces me corre el tiempo ¿y los costos supongo o no? bueno, eso parte por supuesto si, eso no se encuentra no hay cobertura ¿y estamos muy lejos de poder lograr esa identificación aquí? bueno, lo que nosotros hacemos es poder hacer un correlato entre lo que es la clasificación molecular y los distintos hallazgos anatomopatológicos o sea, la presencia o no de receptores hormonales la presencia o no de la... todo eso sí se puede saber acá entonces se hace un correlato lo cual realmente para nosotros es muy útil y nos permite determinar mejor los tratamientos ahora Juan, para cerrar con esto el BRCA1 y el BRCA2 o BRCA1 o BRCA2 hablamos de qué es y cuándo se pide porque es algo que nos consultan bastante frecuente claro, son los dos genes que están relacionados con los cánceres de mama o dicho de otra manera los cánceres de mama que tienen algún grado de relación dentro de lo que es genético hereditario tienen mutación de los genes BRCA1 y el 2 que son genes en realidad, genes reparadores una vez que esos genes de reparación de ADN se alteran pueden de alguna manera estar marcándonos una mayor tendencia que esa persona puede desarrollar un cáncer de mama ¿y en qué caso se pide? prácticamente lo estamos... se puede estar pidiendo en pacientes que tengan antecedentes familiares de dos pacientes directos o sea, su hermana o su mamá que hayan tenido cáncer de mama o de segundo grado o sea, las tías, las abuelas serían tres o más familiares con cáncer de mama si es un familiar directo que tiene un carcinoma de mama bilateral se puede hacer una solicitud de la presencia o no ¿y cómo se procede si se sabe que sí? que tiene la alteración del gen y está sana hoy lo que primero hago es hablar con el paciente y presentarle las posibilidades de hacer este testeo una vez que charlamos en primer lugar eso lo que les planteo es ¿qué ocurre? si te digo que sí, porque hay gente que tiene el marcador y nunca va a ser la enfermedad y gente que no lo tiene y de todas maneras va a ser un cáncer bueno, ese es el tema yo creo que antes de hacer este testeo uno tiene que hablar mucho con el paciente y a ver a quién se lo está diciendo porque un hipocondríaco no es lo mejor que le vas a decir mira, si hay alteración genética no significa que esa mujer va a tener el cáncer de mama y si la alteración genética no está no significa que... que no se va a hacer un estudio más en su vida claro, que va a ser inmune al cáncer de mama entonces habla como de probabilidades es un cálculo de probabilidades es un cálculo más de probabilidades que yo lo tengo que tener en cuenta para poderlo dialogar con el paciente pero no, no es una cosa absoluta o sea que el consejo es seguir haciéndote tus controles periódicos no dejes de hacerlo y... por supuesto, más allá de lo que el test le esté dando después veremos si el test es positivo, qué hacer como les decíamos, para nosotros todos los meses son el mes para crear conciencia le damos la bienvenida a ese mes de octubre en el que el mundo entero las cintas rosas proliferan los monumentos se iluminan de rosa y la gente piensa en esto pero también marzo es el mes de la mujer y siempre se aconseja que elijas algún momento que puede ser no el día de tu cumpleaños pero unos días después para decir bueno, cumplí años y ahora me hago el estudio para no olvidarme a veces una persona se va a hacer un estudio y dice, yo me lo hice el año pasado y en realidad cuando van a la ficha hace dos años que no vas y eso es lo que no nos tiene que pasar sobre todo cuando tenemos los medios para hacerlo esa es mi modesta opinión y mi consejo no dejarnos de estudiar y es una enfermedad donde la prevención salvo que se descubrió que creo que hay que hacer actividad física y comer poca grasa en realidad lo único que podés hacer es diagnosticarlo precozmente o sea que hay que ir en busca Fundamental Hoy por hoy, diagnóstico precoz es fundamental Cualquier alteración que veas ya sea de tu piel o de la morfología o un bultito tenés que ir y si no, aunque no pase nada una vez por año a chequearte por lo menos Totalmente Preferible una consulta ahí donde no hay ningún problema siempre la prevención es mejor Muchas gracias Juan Nosotros ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video